hola suscriptores cómo están el día de hoy tenemos un extraño remedio que quizás no te imaginabas sabías cuál es la mejor manera para limpiar tu ombligo bueno en esta entrega te mostramos que el aceite de coco es la manera más factible para limpiar el ombligo el ombligo es una parte muy delicada de nuestro cuerpo esta parte tiene que ser muy bien cuidada además de que no se puede limpiar con todos los instrumentos que encontramos por eso todos tenemos que cuidar nuestro ombligo y así mismo limpiarlo de una manera muy eficaz la mejor manera para limpiar el ombligo es el aceite de coco y aceite de coco extra virgen si esta es la mejor manera para limpiar el ombligo muchas personas y muchos mitos dicen que la limpia de el ombligo con aceite de coco puede ayudar a aliviar problemas de la fertilidad dicen que las cucharadas que pongan de aceite de coco en tu ombligo te pueden ayudar a la fertilidad los componentes del aceite de coco son una fuente de estimulación de fertilidad aprovecha todos tus beneficios y date un un poco para que puedas ser mamá si es que ha tardado el proceso pero antes que todo eso este vídeo es para que limpies tu ombligo con un remedio natural muy eficaz si solo tienes que hacer pasaje circulares sobre tu ombligo y aplicarlo de vez en cuando cuando esté un poco sucio ya lo sabes hasta una próxima entrega de este su canal secretos de vida y salud y y y y y y y y